Bueno, pues aquí seguimos con otra parte del video. Donde ya vamos a disfrutar los ricos y deliciosos tamales de Paco. Yo primera vez que lo voy a probar. A ver si me gusta o no. Ay, Dios, vas a ver que sí. Yo dije otra cosa. ¿Qué era para mi papá? Uno y uno. Me eché a las tripas, tengo hambre. Yo ya cena. ¿Sí? Voy a comer. Tamales de Paco. Ay, sí, ven. Ay, sí. Vamos a comer tamales de Paco, hermanita, bella, preciosa. En esto mete quizás la hoja, ve cómo van a ser muchos. Yo le digo al ángulo. Dos, ¿verdad? Cada uno. Sí, este es el de mi papá. Yo uno. Mira. Mira. Sí, este es el de mi papá. Sí, huele rico. Vaya, ¿quién va a querer un dólar de tamales? Apúrese porque ya se va a acabar. Y esos los que están amarrados son de? Son de pollo. Son de pollo. De coco, que no, de papa. Alá, ¿qué le echó de gallín? A ver si le siente el sabor o qué. Ya cuando vea el video ya. Tamales de Paco, mamá. La niña se acaba de levantar. ¿Cuánto vas a querer? Dos. Dos. Dormida estabas, papu. Tati. Dormida estabas. Y después se termina de chiquero. Voy a tomar. Iba que hoy es cuatro. Ah, no. Yo pensé que era cuatro de mayo. No, pero hay. No, pero hay. No, pero hay que ir a ver y que venga a empezar la... Ajá, aquí está. Hoy es cuatro de abril. ¿Sabes? Ahí está el trabajo. Hoy es cuatro de abril. Hoy está cumpliendo otro mes la tati, va. Ajá, mira. Uy, está caliente el agua, mi amor. Este, mire. Ah, no, sí. Ella es la que va a grabar. Ella es la que va a servir. Va a darse la... Ah, no. No, yo le iba a decir. Pensé que le iba a ir a servir la noche. Esa es la de mi papá, ¿cuál es? Sí, eso. Sí, después llevas los demás. Algunos se deshicieron. Se deshicieron, ¿verdad? Sí. ¿Tu papá y tu mamá? Allá está. Mi mamá está apoyando muchas cosas. Muchas cosas. Yo le leí. No. Es que tu mamá a vos. ¿Es tu papá? Ahí está. No, mamá. No, está caliente. No, mamacita. Usted no, porque puede ser. La niña uno va. O bueno, la... No, uno. Yo uno también. ¿Cuántos pan? Cuatro. Bueno, así es que aquí estamos en la destapada. Bueno, pues, este. Oiga. Oiga. La blanquita y la Tatianita. Bueno, aquí estamos terminando ya de... De pelar. Ajá, los tamalitos. Sí. Aquí está otro. ¿Aquí uno cada uno va? Este es un cada uno. Tan caliente. Tan caliente. Sí. Bueno, así es que vamos a trasladarnos para la mesita. Bueno, cambiamos de lugar y nos venimos para acá, donde ya está la mesita servida. Ya listo para empezar a disfrutar lo que son los ricos tamalitos de patito. Así es que, pues, aquí solo estamos esperando ya que vengan para sentarse ya para poder empezar a disfrutar en esta bella tarde, en esta bella noche. Pues, pues, ya el momento se ha llegado, los jamalitos ya estuvieron. Así es que solamente quiero decirles a todos, gracias por estar ahí compartiendo los videos. Gracias por estar ahí siempre, ¿verdad? En sintonía de nuestro canal, saluditos y bendiciones a todos. Vamos a esperar un momentito para que todos aquí listos estemos ya para empezar a disfrutar lo que son los tamalitos de patito. Así es que en unos momentos vamos a continuar, bueno, así es que aquí estamos, ¿verdad? Siempre ya todos listos y preparados para empezar a disfrutar lo que va a ser desde esta bella hora, la cenita con estos ricos tamalitos de patito. ¡Muy mechuda! ¡Muy mechuda! ¡Lla mechuda! A mí me tocó el tamal que no se le escondí hueso. Así que aquí estamos esperando nomás ya, pues que por aquí se acerque para pues empezar. A mí me tocó el tamal que no se le escondí hueso. A mí me tocó el tamal que no se le escondí hueso. A mí me tocó el tamal que no se le escondí hueso. A mí me tocó el tamal. A mí me tocó el tamal que no se le escondí hueso. A mí me tocó el tamal que no se le escondí hueso. Hueso por el plato. No están calientes. Están ricos. Bien mi agua. Ya se durmió por el tamales del sol. Desde el almuerzo Ya no quiero frijoles, yo quiero patos No, desde el almuerzo Ya mi mano es puro olor a patos Mi blusa es puro olor a patos Chilpe Bueno, así es que nos vamos a ir viendo En otro videíto más Y así es como hemos dejado esta serie De la elaboración de los ricos tamalitos De patos, saluditos y bendiciones Para todos y nos vemos en un próximo Vídeo